en este vídeo vamos a trabajar con la creación de una vista basada en tarjetas de bootstrap para ello entramos a nuestro código fuente aquí en el proyecto que estamos llevando y enseguida lo que voy a hacer es crear una nueva función en mi controlador de vehículos justamente voy a la carpeta app http controllers vehículo controller y en la parte final del archivo por aquí en las últimas líneas de código voy a agregar una nueva función de esta manera public function cards la voy a llamar cards porque voy a utilizar ese elemento y bien qué es lo que va a ir dentro de esta función lo que necesito es retornar una vista que se va a llamar cards que va a estar dentro de la carpeta de vistas llamada vehículos y que le voy a pasar de manera compactada una variable esa variable aún la tengo que definir y debe ser idéntica a la que usamos en la función index entonces esta que está aquí nos sirve para implementarla aquí y de esta manera estamos retornando todos los vehículos que se encuentren dentro de la tabla respectiva y vamos a pasar esa información a la vista correspondiente de esta manera estamos trabajando en el controlador de vehículos muy bien ahora que ya ha quedado esto debo crear la vista en la carpeta correspondiente llamada vehículos y el archivo se va a llamar cards entonces me dirijo a la carpeta resource views vehículos clic derecho nuevo archivo cards.glade.php bien en este momento pues ya se ha creado el archivo y lo que voy a hacer es extender una extender la clase de perdón la plantilla blade utilizo la instrucción extends y tengo que extender la plantilla en mi caso se llama la carpeta se llama plantilla y el archivo es dashboard entonces es plantilla.dashboard ahora si verificamos en los otros archivos que ya tengo acá pues también es posible ver por ejemplo en el archivo en el archivo index.blade.php que este se tiene una nueva sección llamada título que lo que va a hacer es mostrar la información de esa página en el navegador entonces vamos a agregar esto voy a cambiar aquí el título de esta vista que será cards vehículos iniciamos la nueva sección llamada content y la finalizamos aquí perfecto ahora todo el contenido va a ir aquí vista de vista basada en cards ¿sale? ese es el código que le estoy colocando en este momento y bueno ahora una vez que ya tengo la vista también ya cree la función respectiva en el controlador pues lo que necesito es dar de alta esa ruta y la ruta que vamos a crear en este momento es una ruta personalizada entonces las rutas personalizadas las estoy colocando justamente abajo de donde se están importando todos los archivos necesarios entonces aquí voy a poner un comentario para denominar las rutas personalizadas recuerden que en Laravel 8 se tiene esa esa condición de colocar primero las rutas personalizadas y después las rutas del sistema del sistema y este de tipo resource bien entonces voy a crear aquí mi nueva ruta siguiendo la misma nomenclatura route get get porque lo que voy a hacer es obtener información y la voy a mostrar en pantalla a esta le voy a llamar vehículos card y entonces va a extender el mismo controlador vehículo controller listo con cuatro puntos indicamos que es una clase y después indicamos cuál es la función a la cual yo voy a recurrir a través de esta ruta que se llama cards si vamos al controlador respectivo pues veremos que esa función así se llama regreso a mi archivo de rutas y una vez que he creado esta estructura entonces le voy a asignar un nombre el nombre va a ser el mismo que le puse en la parte inicial comenzando con una diagonal con esto estamos asegurando que no se nos pase ningún dato y que la ruta vaya a funcionar bien entonces aquí tenemos la vista de vehículos la tradicional así con la tabla aquí ya se está utilizando un data table o sea una tabla de datos y lo que voy a hacer es ingresar a la nueva vista entonces para esto voy a colocar aquí vehículos y después cards y en este momento pues lo que se verificará aquí es el mensaje que escribimos en el editor vista basada en cards que está dentro de la vista cards.blade.php listo ahora que es lo que vamos a hacer pues este texto lo vamos a reemplazar con la nueva vista y en el index pues vamos a generar un botón para que nos redireccione aquí a esta forma de vista por ejemplo aquí tenemos un botón para exportar un botón para graficar y vamos a agregar el otro botón justo vamos a copiar y pegar esta línea para mostrar la vista basada en tarjetas vale entonces voy a organizar el código aquí también será de tipo info y esta va a ir hacia tarjetas aquí de este lado voy a buscar alguno a lo mejor el de copy que que tiene este una forma similar o grid esperemos que grid si exista o si no mejor vamos al font aguasón y verificaremos cual es el icono que nos sirve vamos a la sección de iconos esperamos unos segundos a y a y a a a a a esta clase que es lo que va a suceder a continuación pues que en la vista que está basada en una tabla en este momento pues se ha agregado ya un nuevo botón que me permite ya visualizar la nueva vista o sea esta que va a aparecer aquí y bueno voy a a volver y vamos a arreglar de una vez este conjunto de botones que lo que está pasando ahí es es que tiene un margen prácticamente de 0 píxeles entonces vamos a hacer lo siguiente voy a colocar aquí un margen o un margen hacia la izquierda o hacia la derecha hacia donde lo necesitemos voy a colocar ml2 y listo ahora verificaremos otra vez en la pantalla del navegador y ya tenemos separados esos botones entonces vamos a aplicarlo hacia acá si no era este o sea hacia la izquierda entonces es hacia la derecha con un MR un margin right regresamos a la vista actualizamos y ya tienen que aparecer separados los tres botones ahora una vez que ya tenemos esto pues es momento de comenzar a crear el contenido para la vista basada en tarjetas para ello nos vamos aquí al editor de código abrimos el archivo llamado cards.blade.php y lo que sigue a continuación es que dentro de la sección de contenido vamos a definir un nuevo div o sea una estructura div y a esta estructura le vamos a poner una clase y esa clase es la de raw o sea dentro de este div pues podemos colocar una fila de varios elementos ahora una vez que ya hemos hecho eso voy a abrir una estructura del for else para comenzar a imprimir todos los datos en el controlador en la función de cards estoy obteniendo todos los datos que se encuentran en la tabla de vehículo y almacenándolos en la tabla perdón en una variable llamada vehículos entonces es esta variable la que debo tomar pasar a la vista basada en tarjetas y colocarla aquí dentro del for else y ahora tengo que indicarle que voy a recorrer ese arreglo o ese conjunto de datos con otra variable y debe ser la misma variable pero en singular ahora si encuentra datos aquí vamos a comenzar a renderizar los datos renderizar datos y si no encuentra datos entonces vamos a mostrar un mensaje por si no encuentra datos bien y todo eso lo hacemos en una sola estructura y terminamos el end for else bien ahora para renderizar los datos vamos a utilizar una tarjeta entonces vamos a iniciar aquí un div punto cart si de esta manera y esta tarjeta pues la vamos a ir modificando porque actualmente lo único que va a hacer es mostrar un área en la que dentro de esa área se va a renderizar la información de la base de datos entonces pues ya tenemos esto voy a crear un nuevo div de hecho ya voy a ir directamente al cuerpo de la tarjeta entonces voy a escribir como clase cart y dentro del cart body entonces voy a colocar cada uno de los elementos voy a colocar un h4 y este en este h4 pues voy a pasarle como clase ya que estoy trabajando con tarjetas un cart título de esta manera y dentro de estas etiquetas pues voy a imprimir a través de la variable vehículo la marca y el modelo del vehículo entonces aquí lo que hago es esto mostrar dos veces la variable vehículo y después mostrarlo en ese h4 ahora en caso de no haber datos voy a mostrar un h3 en donde se indique no hay registros en la base de datos guardamos los cambios actualizamos y lo que vamos a ver enseguida es esto se muestra un comentario allí porque es html ahorita que lo recuerdo estoy este pues creando un comentario que no va con esa nomenclatura entonces voy a corregir esto y lo mismo sucede aquí en la parte superior corrijamos esto debe ser comentario de tipo html guardamos actualizamos y lo que tenemos en este momento ya es una serie de tarjetas pero si verifican tiene diversos tamaños todas están muy juntas entre sí y vamos a ir arreglando esto entonces aquí donde se está iniciando la clase cart del div vamos a agregar un margin margin este top porque el bottom de hecho está funcionando bien pero no está funcionando el otro margen entonces vamos a colocar un margen a la derecha de 3 guardamos los cambios perdón de 3 guardamos los cambios actualizamos y ya aparecen más separadas o sea incluso hasta esto puede ser funcional pero si queremos seguir avanzando y mejorando esta tarjeta pues vamos a continuar agregando más detalles ahora pues aquí ya hemos agregado un margin o sea un margen hacia la derecha de 4 unidades ahora vamos a determinar el tamaño de estas tarjetas entonces vamos a colocar por aquí cal call según el tamaño de la pantalla por ejemplo si está una pantalla mediana o tu navegador lo redimensionas hasta la mitad entonces se van a mostrar las columnas que se le indiquen vamos a colocar esto después cuando la pantalla se minimice aún más en un SM vamos a colocar 4 o sea que cada columna ocupe 4 lugares o mejor dicho cada tarjeta ocupe 4 columnas eso sería lo correcto ahora vamos con un call LG de hecho esto lo vamos a ir arreglando este colmd según por el orden del tamaño vamos a colocarlo aquí es chico mediano grande y aquí vamos a colocar el extra chico porque también hay un tamaño extra chico cuando la ventana del navegador la logramos redimensionar al ancho mínimo entonces los elementos que se van a mostrar ahí van a ocupar 6 columnas y si no 12 columnas ya tenemos el LG que creo que hasta ese estaría bien ahora vamos a regresar al navegador y vamos a actualizar y en este momento ya se encuentra una distribución más adaptada ahora si reducimos el tamaño de la ventana pues vamos a encontrar que se convierte ya en dos columnas si maximizamos más el tamaño de la pantalla pues van a aparecer con máximo 3 ahora que pasa por ejemplo si obtenemos el tamaño mínimo pues esto es lo que comentábamos que va a tener un tamaño de una sola columna a lo largo de toda la página pero también hay otro detalle aquí cuando estamos en este tamaño el margen de este lado o sea desde la izquierda no se está tomando en cuenta entonces vamos a colocar un margin left de 3 unidades o de nivel 3 entonces actualizamos y listo en este momento pues ya se digamos se ajustó en los dos márgenes de una forma ya digamos más más apropiada y también tenemos otro detalle por ejemplo cuando estamos ocupando el tamaño máximo de pantalla solamente están mostrando tres tarjetas cuando se puede mostrar más todavía aquí en este caso pues ya solamente están mostrando dos pero si por ejemplo esto lo rehicimos a dos columnas por tarjeta lo que va a suceder es que cuando tengamos el tamaño máximo pues tendrían que aparecer cuatro y así de esta manera puedes ir jugando con el tamaño de ahora si de los elementos para saber cuántos tienen que aparecer entre más angosta hagas la pantalla pues menor cantidad de elementos son los que vas a mostrar allí y todo esto con mostrar bien ahora una vez que hemos hecho eso que ya tiene un tamaño algo adecuado pero que aún así aún no no está uno del todo convencido pues es cosa de irle buscando y vamos a empezar a agregar los siguientes elementos aquí tenemos un card body que ya es el cuerpo de la tarjeta y dentro de pues de esta tarjeta estamos ya mostrando los elementos uno este por ejemplo es un título de h de tamaño h4 entonces vamos a agregar un párrafo al que le vamos a colocar la clase card text y entonces lo que vamos a mostrar aquí es un dato que traemos desde la base de datos que se llama descripción que ya lo tenemos ahí en la vista basada en tabla por aquí tenemos un dato que se llama descripción bueno debería estar por aquí y a este este dato tiene una particularidad que tiene mucho texto entonces lo que va a suceder es que vamos a ver algunas tarjetas de este tamaño y pues realmente está bien no ahora si no no podemos decir que no se vea adecuado pero pues también podemos reducir esa cantidad de texto y mostrar solamente una digamos que un extracto si ahí ya esa consideración de cada uno de cómo es que lo quiera mostrar por ejemplo aquí estoy viendo que también no tengo una división entre el título y el texto o sea entre la parte del encabezado de esta tarjeta y la parte del body entonces me voy aquí al archivo de la vista basada en tarjetas y voy a pasar esta p que está aquí de hecho este debería ir aquí entonces voy a crearme otro div antes del card body voy a poner el card header y en el card header voy a tomar los datos que ya tengo aquí los coloco aquí justo en este div y aquí voy a tomar otros datos por ejemplo la parte de no sé otras variables que tengamos por acá puedo checar aquí en el controlador de hecho está el número de serie que eso no sería recomendable mostrarlo a lo mejor el color y el número de asientos entonces es lo que voy a hacer aquí voy a colocar un edit punto raw y entonces en un div punto col esto debería duplicarlo ya no lo duplique pero aquí voy a mostrar el dato que corresponde al color vale y entonces voy a colocar aquí color y voy a agregarle también otra pues una etiqueta y esta será de tipo texto muteado o sea que lo que va a mostrar allí es un texto pero en color gris voy a colocarlo así de esta manera mejor manualmente ahí quedó y aquí lo voy a agregar como clase un text miente ahora voy a replicar esto y voy a colocarlo aquí y entonces voy a colocar asientos y esto lo modifico para indicar que lo que voy a mostrar es el número de asientos voy a actualizar la vista y lo que vamos a tener en este momento es esto es esto justamente ahora hay un detalle acá no me está mostrando la cantidad de asientos porque porque me equivoqué en la escritura de la variable si ya lo corregí y en este momento pues ya deberíamos ver esos datos bien ahora parece ser que una clase de tipo raw no es lo más recomendable aquí entonces voy a quitarlo también quito esto de acá esto y esto y solamente me quedo con los divs originales actualizo y esto es lo que ya se ve en este momento ahora voy a reordenar este código fuente perfecto bien y este es el card body o sea estamos dentro de esta sección ahora voy a agregar un pie de el card o sea un card tiene tres partes que es el header el body y el footer o sea el pie entonces voy a colocar aquí un div punto card y en esta parte voy a agregar un botón con una etiqueta a href recuerden que aquí se puede ir ya sea una ruta o a una url vale si estamos dentro de un formulario entonces es una es una url si estamos utilizando un botón normal entonces es una ruta igual podemos checarlo aquí por ejemplo para crear uno nuevo estamos utilizando una url entonces voy a tomar este de aquí y no va a ir a ningún lado este botón aún pero lo que podemos hacer es darle funcionalidad más adelante ahora aquí lo que yo tendría que digamos determinar es que me muestre la información de dicho elemento que es todavía una de las vistas que nos está faltando trabajar y entonces aquí tiene una etiqueta ahí que lo que va a mostrar es un ícono y además le voy a agregar también un elemento ver más y entonces este aquí voy a cambiar esto voy a buscar otro ícono dentro de la lista de los elementos o mejor dicho de los íconos de fontaguason vamos a buscar por aquí view 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 o el de info ese sería más más apropiado aquí info puedo puedo utilizar ese como va dentro de un botón no creo que tengamos tanto inconveniente perfecto vamos a actualizar la vista y bueno en este momento pues esta etiqueta no funcionó porque está faltando encerrarla en su respectivo este en su respectiva digamos estructura sintaxis y ahora sí ya tenemos un botón listo ya sólo es cuestión de alinear ese botón al final de digamos de esa parte del pie de la tarjeta para que se vea bien alineado entonces vamos aquí a bootstrap nos dirigimos a la documentación nos vamos aquí a docs que es la parte de la documentación y después nos vamos a los componentes en la parte de los botones lo que me interesa aquí es alinear ese botón cargado hacia la derecha entonces aquí tenemos cómo se puede alinear hacia la derecha voy a tomar todo esto de acá toda esa clase la voy a copiar la paso directo a mi archivo de cards aquí donde estoy trabajando y vean que aquí incluso se me pasó una letra es un div no es un feed vamos actualizar bueno de hecho esto sigue quedando igual no hay ningún inconveniente y lo que voy a hacer enseguida es agregarle estas clases a la clase que ya estaba y entonces lo que va a suceder es que este botón se va a alinear ahí perfecto ahora de otros detalles que podemos ir arreglando posiblemente el título para que se vea más adecuado el tamaño de la tarjeta aquí por ejemplo estoy colocando un h4 entonces podemos poner un h2 por ejemplo para que el título se vea más grande actualizamos parece ser que no pasó nada vamos a colocar aquí una clase que se llama text primary para hacer que el color del texto pues aparezca en el color primario del tema y bien pues hasta este momento ya está la información que nos muestra también otro detalle es esto la alineación de los últimos elementos por ejemplo el color y el número de asientos eso lo vamos a ir arreglando todavía ahora si no quieres mostrar las tarjetas así de grandes lo que podemos hacer es pues truncar el texto por ejemplo en este momento aquí donde aparece la descripción voy a colocar este text truncate y lo que va a suceder es que nos muestra las tarjetas ahora si todas de un solo tamaño pero con el texto truncado ahora si queremos ver hacer la información que nos trata de mostrar el sitio allí pues ya tenemos que trabajar con la creación de esa nueva vista y aquí hay otro detalle cuando está en un tamaño mínimo en un SM está ocupando dos lugares o mejor dicho dos columnas entonces esto lo vamos a arreglar colocar un SM6 actualizamos y ahora sí eso era lo que estaba fallando ahí ahora aquí tenemos otro detalle cuando está en un MD también está ocupando cuatro columnas por tarjeta vamos a pasarlo a 6 actualizamos dos ya solo nos muestra una 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 aquí debería mostrar dos está mostrando tres entonces vamos a modificarlo vamos a colocar cuatro y aquí cinco para que nos muestre dos bien ¿por qué sucede eso? bueno sucede porque la plantilla ya tiene aplicados otros temas desde el master o sea desde la plantilla master entonces conforme vayamos nosotros actualizando pues las vistas que tenemos acá pues se va a ir moviendo ahora en una pantalla completa aparece así que es un XL no es un LG aquí se voy a colocar tres y entonces actualizo y deben aparecer tres ahora sí listo ya tenemos esto la modificación que hicimos acá fue la de troncar el texto pero también se puede quedar así normal y ya se está respetando el tamaño pues casi casi idéntico en todas ahora hay otro detalle aquí por ejemplo el espacio que hay entre una tarjeta y otra de forma horizontal es más amplio que el que está de forma vertical vamos a resolver esto de una vez y eso se arregla aquí en esta parte tenemos un margin o sea un margen hacia la derecha y hacia la izquierda que es de 3 vamos a reducirlo a 2 y hacia abajo y hacia arriba o mejor dicho solamente hacia abajo un mb un margin bottom vamos a colocarle 4 la suma de estos dos hacia los lados nos va a dar 4 y aquí son 4 también nos tiene que dar unas medidas muy similares o simétricas bueno parece ser que no entonces vamos a modificar ok vamos a colocar aquí 3 y 3 actualizamos aún nos falta un poco más aquí aquí vamos a colocar un 5 que ya es el máximo margen que pueda haber entre un elemento y otro bueno aún así sigue desvariando o sea este no no se ajusta pero ya es un avance ahora voy a dejarlos en 2 revisamos nuevamente y esto se sigue moviendo vamos a colocar el 3 posiblemente también necesite la combinación de los dos márgenes pero no ahora si ya funcionó tenemos otro detalle por ejemplo en el pie de la tarjeta pero no es tan relevante por el momento ahí también podemos comenzar a trabajar con otras cosas para que pues tenga un mejor aspecto voy a colocar aquí un VG light para eliminar ese sombreado parece ser que no se eliminó pero se distribuyó más bueno listo entonces hasta aquí dejamos este vídeo en donde hemos creado ya la vista correspondiente y bien entonces parece ser que eso es todo hasta este momento listo listo